hola qué tal muy buenas saludos hoy y vuestro amigo zeus y os traigo el segundo capítulo de este patch of exile y bueno pues después de haber testeado un poquito así ayer por encima el juego pues sigo pensando que tiene muchas posibilidades y sobre todo pues la esperanza también de continuas actualizaciones mejoras y parches por parte de de steam que seguro que y así será ya que bueno os recuerdo que salió el pasado día hace ocho días el día 20 y la verdad es que es un trauma down toda la face 2 yo lo veo un juego bastante completo aunque quizás teniendo un nivel tan bajo los enemigos son un poco potentes pero también lo eran en su momento en diablo acordaros que cuando empezabas tenías la opción de poder coger y y subir un poco de nivel y de experiencia en los alrededores de los pueblos pero aún así algunos tenían bastante mala baba pero al final conseguías poder seguir adelante y mejorando poquito a poco tus capacidades tus capacidades tanto defensivas como como de ataque este en este caso viene a ser muy similar cuando sales del juego pues te da cuando sales del juego pues te da que vuelven todos los los bichitos al mapa y puedes volver a matarlos también cabe la posibilidad de que ellos te vuelvan a matar como hace un momento me comí un pedazo en toda la chola una de las cosas que me llama la atención es los gráficos cuando te dan por ejemplo pues como la salpicadura de sangre cuando te da una una pedra en toda la cara no claro está que los gráficos de este de esta entrega pues bueno vale está en inglés no entiendo demasiado el escrito bueno más o menos el hablado voy a buscar un sitio donde tenga superior no sé que no es cuanto para eso pareció un escudo a ver que he conseguido hasta ahora mira tenemos una especie de de arma hecha de hueso un escudo que es un tablón de madera bueno parece hecho con un barril la única pena es que me parece que de momento 14 esto es verde esto es de fuego y esto no lo voy a poder utilizar con la espada verdad a no ser que probase con esta mira a ver si pero claro aquí no sé yo podemos intentar probar a intentar nada vaya a intentar pegarle a un zombi con esto a ver qué hace porque creo que es azules de maná o magia vale vamos a intentarlo no tenemos salida por aquí el sistema también es más o menos muy parecido puedes encontrar antes en diablo tienes cofres y aquí tienes barriles unas especies de cuelgues para los bichos y demás ay 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 este tira piedra creo fuego oye pues se lo ha cargado en dos leñazos ella es más de arco pero me estoy dando cuenta de que ahora mismo les está pegando con menos golpes se los está cargando bastante bien aunque a ella también están pegando eh madre mía esto es que se puede engarzar en un ítem creo no pues no esto esto vamos a hacer la prueba no lo único que quizás se eche un poquito en falta sea precisamente la posibilidad de encontrar pócimas curativas pócimas de maná y demás en diablo por ejemplo pues tenías algunas probabilidades de encontrar de momento aquí no creo que ayer me salió una una sola y era de semana y al subir de nivel me regaló una de estas pero claro se echa un poco quizás en falta pues el tema de encontrar la mera virgen nada 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 vale uy aquí tenemos el mogollón tengo que mirar como equipar otro ataque aquí hay que atacar rápido me parece para para no darles demasiado tiempo a que te peguen el el tortazo una cosa bastante curiosita es el tema de las animaciones de los ves las gaviotas que salen salen volando a al a a Tú eres un porsaquero Muere, bicho malo Hijo de perra Me está chicharrando Estoy pensando que tenía ahí Bueno, la espada lo único malo es eso Es que Esta por ejemplo Tiene 3 a 10 A ver, 3 a 10, 8, 16 18 De radio Y esta tiene 40 De Posible daño crítico Vale Bueno, a ver Tengo unas botas Faltará pues eso El resto, cinturón Faltan conseguir algunos Ítems Ah, hipiar por aquí Mira, portar, perfecto Lo mismo que en Diablo Tenemos portales que podemos activar En un momento de necesidad Vale Yo recomendaría que Se utilizara únicamente Pues en momentos de Que veas que no te quedan pócimas Y estás a punto de morir Lo mismo que se solía hacer En Diablo A no ser que tuvieras Trope ciento mil Vale Que con El cubo radrigo Cosa que aquí también Lo tenemos disponible Aunque no Todavía Pero Yo sé que lo hay Con lo cual Puedes luego Hacer tú mismo Con distintos Distintos Tipos de Objetos Puedes crearte Tus portales Y más cosas Ah, estás llenando Bueno Quizás Quizás uno de los fallos Que veo ahora Es que Esto Pues Tendría que tener Una ranurita más Para poder colocar Un poquito esto En mejores condiciones Vale Pero voy a intentar Apañar Como sea esto Y voy A tratar de volver Al poblado Pero claro Este me coge Este arco Es grande Porque me gustaría Poder venderlo Coge tres Aquí solo tengo dos Con lo cual No me lo puedo llevar Este hacha Es de cuatro a ocho Y hemos dicho Que este arco Es de tres a nueve Quizás me den algo más Por él Mejor que el hacha Así que Nos llevaremos El arco No me queda mucha vida Y no me gustaría Tener que ¿De qué vas? Tron Ahí va Hostia Bueno No me queda Otro remedio Si no Me van a matar Lo que todavía No tengo comprobado Es Cuando te matan Si pierdes Mucha experiencia Mira Unos guantes Ya sé lo que me diréis La armadura Vale más Quizás Que un arco De estas características Y creo que tenéis razón 26,8 Este tiene Una caridad Una caridad De un 10% Añadido Así que Nos quedaremos Con esta Y hemos conseguido Unos guantes Fantástico Reforja El color Del Vale vale Podemos cambiar Con esto El color De la gema Que podemos engarzar Pasar Cambiar Por ejemplo De maná A otra cosa A fuego Otra cosa Que te interesa Eso estamos viendo Fíjate Otra armadura Que esta si Que ya no hay Tutía Este es un fallo Realmente Creo que Y espero Que mejoren Vale Que es añadir Aquí un hueco O hacer Es ligeramente Más pequeñito Vale Porque veo El tamaño Con relación A lo que Era De diablo Un poco Exagerado Creo Ay por cierto A ver Yo tengo esta Esta más Sencillita Esta es más Sencillita Vale Y podría Intentar probar Con la espada Sola Pero claro Ahora tengo El problema Que tengo El escudo No tendría 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 Que dejar Otro objeto Así que Lo mejor Es volver Al poblado Y vender Pero francamente Me encanta Este juego Cada vez más Creo que Va a sentar Un precedente En los Free to play Acordaros Que diablo Era Era un juego Que se podía Piratear Vale Era en otros Otros tiempos Pero yo creo Que este título Va a ser Muy interesante Y realmente Yo sigo Recomiendo Que Que lo probéis Por lo menos Que lo probéis Y que Que podáis Ver por vosotros mismos Sus posibilidades Ya os digo Que no es un juego Muy exigente En cuestión De memoria O de gráfica O de espacio En disco duro Ya que solo Pide unos 5 gigas Vale Lo cual es nada Y Realmente Pues tiene un gráfico Que a mi me gusta mucho Así que nada Chicos Espero vuestros comentarios Lo voy a dejar Aquí de momento Porque voy Bueno Pues hay otras cositas Por hacer Y Quizás en el próximo capítulo Testearé Un poquito Otro personaje Ahora voy a tratar Ya que veo Que me faltan Para subir de nivel Voy a ver Si la subo de nivel Y en el próximo capítulo Pues intentaremos Otro personaje Quizás Algún Algún Personaje Que sea de combate Un poco más Físico Vale Que pueda llevar Una espada En condiciones Con un buen escudo O quizás Algo mágico No lo sé Ya veremos Mira Yo os dejo La opción De elegir Con cual Os parece Que podría Testear En el siguiente capítulo Que será La tercera entrega Y nada De momento Pues os mando Un saludo Y Y arriba A los gamers Chao Bueno Comentarnos Un pequeño inciso Hemos subido De nivel Y hemos mejorado Significativamente En cuanto a En cuestión De Potencia De fuego Y también De resistencia Y de otras Otras cositas Como podéis ver Ahora mueren Bastante más Rápidamente Y aparte Que aunque me Den algún que otro Golpecito Esta línea De aquí Hemos conseguido Mejorar Bastante Y se nota Se nota Muchísimo Esa protección Extra Porque no te llega A tocar Directamente La salud Como hasta Hace Muy poquito Así que Es muy De agradecer Lo mismo También tenemos Portales Con lo cual Está clarísimo Que esto Es un diablo Mejorado En Cuantos Aspectos Así que nada Chicos Lo dicho Conforme Vas aumentando Tus poderes Vas haciendo Una pupita De Aupa Aparte De que Les metes Unas leches Y no te llegan A tocar Nada De la vida Lo cual Es un gustazo Alá Inciso Terminado Chao